Temperamento, rey de la batalla, pero es hip hop, all the way You know, we're rappin' the movement over here A la hierba, Jesse Loomis, José Cuervo, pero que es Temperamento, Black Car, cuidado, you know, rappin' the movement The Latin movement, that's C8, Black Moon Dile, tipe, que es lo que es, consta, ven Yo, 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 this is hip hop La calle, la vida, la muerte, la sangre, la hambre Más grande que yo, ni nadie, mi pana Es mi mente, que puede contigo, amigo Lirica, sonbido, castigo a cualquiera Cuando yo rimo, callejero Dibujando, creando, con el dedo Aquí me quedo, diciendo, corriendo Y manteniendo, aprendiendo Que en el juego nadie es verdadero Me entero, una mala, mira la cara de estos pequeros En los ceros, llegando lejos con el avisero Con Willy Santill espero, de veras somos primeros Cupiendo, la verdad que ustedes no están diciendo Por dinero, más celero Y me quedo con el mundo, si profundo Como si fuera de otro planeta Mi libreta es un profeta Por la letra, yo, yo, no te meta Temperamento con una galleta Que te rompo el cuello, pendejo Ya sé que eres feca, puñeta Yo vengo matándome, vengo hasta rapeando Tirando, quemando a cualquiera Que se meta conmigo Yo sigo, vi, sigo, prosigo Mijo, te pido que ni me mire Mira como yo te dejo destruido Es la cultura pura Que respiro dura Como un cura Que te ayuda Cuando estás en el olvido Toma Llego ver que apresta la pistola No ves broma Mira como ves Te se encojona Y te fucking mata Tu data Tus letras son baratas Trata Llego el pirata Nadie se escapa Ahora Mi tiempo va llegado Loco Yo te bajo el moco Loco Poco llego El maldito terremoto Loco Soy de los estados El más retardado Va aclamado El más malo De este fucking juego Espero Que la calle me quiera de nuevo Soy el macicero Un guerrero Con la mente llena De rima Yo sigo de la casa Hasta la esquina Gallina Explotándote Con la bocina Cabrón Bienvenido a este callejón No cometas el error Que yo soy el terror De esta mierda Leyenda Pa' siempre Corriente Presente Tu mente No llega pa' acá Ven pa' acá La mitad de mi cráneo Te puede ganar Y eliminar Porque vengo a dominar Esto Yo no sé Por qué es tan molesto Me presto con esto Y acepto Que soy el concreto Animal Yo te dejo prieto Calvón cabrón No te respeto Terrorista Liricista Con la pista Si está lista Vente Soy de calles Y las notas Fueron excelentes Pendientes Ya llegó El inteligente Pa' siempre Providencia Lo más caliente You did it I did it I shared it And you so forget it En otras palabras Tú eres Pues te eres Y quieres No puedes conmigo Tus escrituras Son criaturas Opa' llegar a mi altura Necesitas ayuda Yo sigo meditándome Rezándole a los santos Yo sigo explorando Nuevos estilos Sacando Mientras tú sigues Copiando Mamando Y chupando Y yo te sigo Jodiendo Tirando Y fastidiando Soy el mejor rapero Que nadie me lo discuta Hice lo que tú No hiciste En coger la otra Ruta Prostituta No hago lo que ustedes quieren Pego donde quiera Tirándole hasta La madre de ustedes Yo vengo A pasito Pero rapidito Pero soy tan lito Que ni me quieren En Puerto Rico Tranquilito Porque soy de Ponce Sobre este año Voy a llevarme El oro La plata Y el bronce Malanza Para ustedes Ya no hay esperanza Venganza No regresaron Ni pa' la revancha Segunda chance Samurái Pa' la panza Mi cancha Avalancha Ya te maté De una distancia Destrozo No tuve que josear Mi gozo Soy poderoso El alfa Y el omega Primer nombre Crista En apellido Vestremera Balacera Temperamento Blacaco Yo eso Está ya Clicchiao El cuelvo Chi le dasci Latin urban El alfa 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 El alfa